¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Oh, no! ¡Oh, Mía! ¡Sí! Aguenta a todo el minuto de juez ¡Flexig wildly! ¡Estoy muy felicito! ¡Una est Kimberley sin بعد! ¡Wah! ¡Hip! ¡Youegin! ¡Oh, no! ¡Yes! 10 objetivos restantes. Sospechoso abadido. 5 objetivos restantes. Sin objetivos delante. 3 objetivos restantes. Sin objetivos delante. Sin objetivos delante. No hay tiempo para reprimirme. No creas que voy a reprimirme. 5 objetivos restantes. 5 objetivos restantes. 5 objetivos restantes. 2 objetivos restantes. 2 objetivos restantes. 2 objetivos restantes. 2 objetivos restantes.